Tengo un hermano que sale a jugar Me dicen que no puedo cuando lo quiero acompañar Me dicen no, 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 no Me dicen, sé una señorita Haz lo que te diga Lo que corresponde Si tú no eres hombre Pero yo creo Hombre o mujer Todos somos iguales Diferentes podemos ser Pero valemos igual Yo tengo una voz La voy a usar Busco los mismos derechos Yo busco empoderar Soy Elena Y quiero votar Quiero cambiar las reglas Participar en la ciudadanía Yo sueño que cuando grande Haré una diferencia Poder ayudar a la gente Ser alguien importante Me dicen no, 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 no No, 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 no su nombre, tampoco estaba conforme con lo que sucedía, si siempre nos decían, sean señoritas, quietas y bonitas, compórtense, ustedes no son hombres, pero creemos, hombre o mujer, todos somos iguales, diferentes podemos ser, pero valemos igual, tenemos una voz, vamos a usarla, buscamos los mismos derechos, buscamos empoderar, mujeres, vamos a votar, somos cada día más, cada día más, somos mujeres que pueden más, el camino es largo, hay mucho por hacer, haremos el cambio, si se puede, si se puede, mujeres y hombres, vejitos y niños, familias de toda clase, color y tico, hay que votar, 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 que votar, hay 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 que votar